La policía investiga la circunstancia en que resultó con herida por arma de fuego un menor de 14 años, residente en el sector Pueblo Nuevo de esta ciudad de San Francisco de Macorís, quien fue curado y despachado del hospital público de la ciudad donde fue llevado herido por arma de fuego en mano izquierda según diagnóstico médico. De acuerdo a la policía, dicha herida la recibió de parte de uno de dos elementos, hasta el momento desconocidos que cruzaron frente a su residencia a bordo de una motocicleta. Los desconocidos realizaron un disparo, el cual impactó una pared y luego le provocó la herida que presenta el menor. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.